El diseño del cartel ha colaborado con nosotros este año en la Escuela de Artes de Soria y ha sido diseñado por Beatriz Izquierdo Mart. Es una alumna de la escuela, yo no sé el sistema de selección que habrán llevado, pero es el dato que nos han dado, que ha sido ella la que lo ha diseñado. En segundo lugar, lo más importante es que el partido se va a celebrar el viernes, hemos cambiado la fecha y es antes de Navidades. Es el viernes 17, a las 20 horas, en el pabellón polideportivo de Los Pajaritos, como todos los años. Otra novedad que tenemos este año es la subasta de las camisetas y artículos tradicionales de todos los años. Este año se va a celebrar la subasta el lunes 20 en el Salón de Actos de la Junta de Castilla y León, con público en directo. Habrá unas invitaciones, que ya os informaremos a ver cómo se van a repartir entre los que estén interesados en acudir, porque la capacidad de la sala es limitada, y será retransmitido en directo a través de la 8 de Castilla y León Televisión. Es la televisión local de Soria que se ha brindado a colaborar con este evento, retransmitiendo en directo para facilitar la venta y la subasta de dichas camisetas. La novedad que tenemos este año es que, aparte de las camisetas, hay un soriano que está afuera, que es el gerente de la bodega Torres de Anguís, que nos ha cedido para dicha subasta una botella de vino muy especial, porque, según nos ha manifestado, únicamente hay 270 ejemplares de esa botella en todo el mundo. El precio que debe de estar en las tiendas ronda entre los 300 y los 500 euros. Nosotros sacaremos la subasta, yo creo que es un buen artículo para que una cuadrilla de amigos, en estas fechas navideñas, pues se junte, colabore con estas asociaciones y se lleve un buen regalo para saborear estas fechas navideñas. Otra cosa que quería aclarar es que parece que hay alguna duda de que si este año eran tres las asociaciones a las que iba destinado la recaudación. Son dos, lo que pasa es que FADES y ASOBICA son las mismas personas. Y para no hacer distinción, como eran las mismas, hemos metido los tres logotipos. Simplemente ya me queda agradecer a las peñas de los equipos de primera división de aquí de Soria, a la peña madridista, a la peña barcelonista y a la peña atlética, a su colaboración a la hora de conseguir estas camisetas firmadas por las primeras plantillas. Algo que os puedo asegurar es realmente difícil. Estos clubes reciben millones de peticiones al cabo del año y conseguir que te den una es algo muy difícil, que sin la colaboración de estas peñas no podría ser. Otra cosa es también que contamos con la colaboración de varios establecimientos este año para la venta de entradas. Todo el que quiera adquirir una entrada puede hacerlo, entre otros, en el hipermercado Simple y en las Camaretas, o en Deportes Antón y Cacho, en Cervecería Avalon. Y habrá más que ya os iremos informando oportunamente bien en la página nuestra de asopolsoria.com o en el perfil de Facebook, que por suerte ya somos cerca de 2.000 los que están inscritos con nosotros y es una manera muy rápida hoy en día de promocionar o de difundir cualquier noticia. Y agradecer a todos los medios de comunicación la colaboración que nos prestáis en este evento. Es lo que comentaba yo antes con los representantes de los equipos. Esto es algo que, digamos, Asopol enciende la mecha, pero es algo que organizamos entre todos y es un partido que es de todos.